Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en Black Ops 1 Y bueno, estoy acá probando la M16 Que la verdad es que decidí probar esta arma ya que hace un montón de tiempo que no la juego, no la uso, perdón Y nada, estamos aquí en el mapa Convoy Que ya me estoy memorizando ya algunos mapas Pero bueno, decidí probar este mapa la verdad porque hace bastante tiempo que no entro a este mapa Y nada Así que nada, estamos aquí con la M16 No sé que tal será esta arma porque esta arma es la principal de todas cuando está por jugar por primera vez al Black Ops 1 Del multijugador Y nada Sinceramente, la arma no creo que para mí sea la bastante buena porque Porque no sé si se nota pero dispara de rango muy poquito, ok Estoy jugando en duelo por equipo en una partida de 8 vs 8 Ahí está Míralo Y bueno, estamos ganando, ok Estamos con 1.600 puntos Y... Ahí está Vengador Y nada, vamos para allá Vamos para allá A ver por acá que hay Nada, simplemente Acá Por cierto, este... Me han dicho De que tengo que usar más las granadas, ok Porque no la estoy usando mucho y bueno, digamos que las granadas son bastante importantes también en el juego, así que voy a usar a partir de la hora Que no haya dado ninguna, a ver Bueno, no había ninguno de hecho que hay Bueno, la acabo de cagar pero un montón Bueno, la M16 está muy flojito, ok Porque obviamente Este... Digamos que Me estamos haciendo... Me está haciendo perder, ok Pero bueno, bueno Me está yendo bastante mal con esta arma, ok A ver O tal vez seré yo el problema porque como ya dije no soy muy... No soy bastante bueno en el juego como ya dije anterior veces Y... Simplemente me gusta jugar Pero puto, lo había visto, lo había visto Pero me queda ahí pa' vos, tío Ok ¿Qué? Ese tenía Franco No lo compré A ver, estoy perdiendo y esto no me suele pasar bastante veces, ok De hecho es la primera vez que me sucede esto, ok De que estoy muriendo bastante veces Bueno, bueno Estoy por cambiar de arma O no sé, ok Peor arma... La M16 No lo sé Confirmado, ok No sé, puede ser, ok Estamos repontraperdiendo, ok A ver, vamos por acá A ver, si me llegan a matar otra vez Cambio de arma, ok Porque confirmado esta arma Es... ¿Qué, boludo? Mira, pues La arma por sí La veo muy pésima, ok Ahí está Racha de baja Primera racha de baja que saco, por cierto A ver, ya me estoy despertando Ya me estoy despertando Vamos a intentar Ganar Ahora mismo Ahí está Muerto Ok Listo Ahora sí Con esto Estamos Bien preparados Voy a usar el helicóptero este Me lo voy a apuntar para mí Para que me protejan A ver si no hay nadie Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Por lo menos que le dé a alguien Ok Voy a esperar un segundo Y voy a usar la otra, ok A ver Por acá no hay nadie Ahí viste que está Vamos en cabeza Ahí está Che, boludo Pobrecito Estaban subiendo Y ya de repente Yo Me voy bajando Ahí está Muertote Subamos A ver qué tal A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, bueno, bueno Por acá Ahí está Cada dos Tiro, eh Cada dos Tiro Les tengo que dar Porque si no Se baja el rango Ok De hecho son tres tiros Les tengo que disparar O sea, no sé si se nota Pero Le estoy dando a apuntar Y se Dispara como metralladora Cada cinco segundos Va a un Cada dos segundos Es como una tipo de metralladora Le tengo que volver a dar Para que Vuelva a disparar Ok Por cierto No sé si yo lo comenté Creo que lo comenté Mil veces Pero El modo Por sí Me está Me está Jodiendo Me está Jodiendo Bastante Ok A ver Vamos Ahí está Mortero Mortero Listo Si salgo el helicóptero Otra vez Eh Quedaría Quedaría Chochetto Perdón Acabamos la pistolita Bueno Y nada Ahí está No sé No sé ni cómo Hice Ahí está Si lo había visto Pensé que era mi imaginación Que lo había visto Pero Bueno No No sé No sé cómo Me echó A ver Vamos a tirar Para cualquier parte Obviamente no veo nada Ahí está Muerto Vale Vamos a ir arriba A choriciar Ok A ver Uff Wow Por En el principio Me costó bastante Usar la La arma Esta Ok Al principio Solamente Por cierto Este Ayer Quiero pedir disculpas Porque el video de ayer Se me grabó mal Y bueno Me estuve un cabreo Bastante Cuando Cuando terminé De grabar El El gameplay Ok Porque pensé Que se me iba a grabar Por lo menos Eso Eso me esperaba Por algo Ok Me esperé Que el video Se grababa Se grabara bien Que Files de parkour Acabo de hacer Me esperé Que el video Se grabara bien El reto 33 Y al final Se me grabó Para el culo Ok O sea Eso sumó Un porcentaje De mi rabia La Nación Ok Y nada Este Sinceramente Me enfadé Bastante Y nada Decidí subir El video Así Nada más Porque obviamente No quise Volver a grabar La partida De verdad El mapa En el que jugué Era muy Difícil Ok Era bastante Difícil El mapa Que estuve jugando Y No quiero Ni volver a jugar A ese mapa En esa dificultad Ok Bueno Habían dos Como quere que haga Y te juro Por Dios Que si Este video Se me haya grabado También con lag Me voy a cagar En todo Ok Obviamente Como no estoy jugando En la dificultad Pues voy a Intentar grabarlo De nuevo Si se me llega A ver con lag Ok Pero Aún así Si se me llega A grabarlo Otra vez con lag Pues Este video No lo voy a subir Ok Ahí está Muerto Dios mío Este video Este video Espero que se me grabe Bien Como ya dije Ok Vamos a subir La granada No la estoy usando Fer Usa las Que hijo de puta El vago ese Se quedó así Todo Pabote Ahí está Ahí está Ok 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 Me quedan Dos granadas Pendientes Todavía Ok Si no me matan Ni saco El mortero Soy feliz Ahí está Mortero Yo creo que Esos están jugando En play Ok Porque Ahí está Ya lo saqué Ok Por cierto El La otra vez Fui a jugar Con mi amigo Alcalo Dutti Ok Acaba de pasar Un tipo Que ciego Que ciego Acabo de pasar Enfrente mío Y no me veo Bueno El tipo este No puede ser tan ciego A ver Vamos allá Vale Vale No pasa nada No pasa nada Ok Vamos por acá Uff Madre mía Me voy a ocultar Por acá Porque acá No suele venir Nadie Ok Tal vez Si Así que Me voy a venir Por acá Por cierto Como estaba diciendo La otra vez Fui a jugar Al Al Black Ops 3 Con mi amigo Y sinceramente Lo jugué en play Ok Al Black Ops 3 Lo jugué en play Y tengo que decir Que cuando lo jugué en play Me costó bastante Moverme Con los Con los Consos Ok Con los controles Porque Obviamente No soy No estoy acostumbrado A jugar ya Con Con Mando de play Ok Porque Hace bastante tiempo Que no he jugado A una consola De la playstation Ok Y como Todos los videos Que subí A mi canal Este Lo estuve jugando Siempre con Declado y ratón Ok O sea Yo creo que Me acostumbré Más jugar con Teclado y ratón Ok Pero no Tengo que cambiar Mi rumbo Porque Obviamente No quiero estar tan acostumbrado A jugar así Con Con La La consola Con teclado y ratón Porque Me gusta más Jugar con La play Y todo eso Ok Y bueno Pero Sinceramente Si yo Si en el Si Llega a haber un día En el que pueda Conseguir Una play Te juro Que me pongo A iniciar más En esas consolas Ok Obviamente En pc También me gustaría También Ok Pero Este No sé Cual sería mejor Playstation No Mando O Teclado y ratón Ok Sinceramente Quisiera que me lo diga En los comentarios Ok Ahí está Tardó un segundo El tipo ese Para que me dispare Ok Vamos por acá arriba Vale No hay nada Por aquí Vale 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 Ahí está Cuchillazo Y bueno Vamos por acá A ver que tal La cosa No puedo subirme Por acá No No Vale 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 Y no tengo De esta De las rachas No Ya las usé Todas Vale Subamos No puedo subir ¿Por qué? Porque no puedo subir Al corazón De ella Hasta yo mismo Me hago bullying Bueno No voy a dejar De esto La partida Ya se está Por acabar Tengo que hacer Que se acabe ¿Qué acabo de hacer? Lo toquea el tipo No ¿Con cuál ha atacado? Con la B O sea Esto es raro Ok Porque los controles Los tengo Medio raros Ok O sea Con la B Y saco Para atacar Con el cuchillo Ahí está Ahí va Otra Bueno Wow Llevo 61 De 19 Increíble Esto Las veces Que voy muriendo Ok Bueno Dale Lo dejo hasta acá Ganamos Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Denme un like Suscríbanse Si son nuevos por aquí Me acaba de sonar El celular Ok Así que nada chicos Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Vamos a ver